Drake y Josh fue una de las series más exitosas y recordadas de Nickelodeon, y justo cuando tenía uno de los ratings más altos en la televisión, llevó su apresurado final. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué se acabó? Si quieres saber la respuesta, acompáñame a descubrirla. El final de Drake y Josh se dio cuando la serie tenía su mayor pico de popularidad. Sus personajes, así como la historia de dos hermanastros que se convierten en los mejores amigos, encantó al público de diversos países a lo largo de 59 episodios, y debido a lo bruto de su final, surgieron varias versiones de lo que llevaría Nickelodeon a cancelar esta franquicia. Al respecto, el canal solo envió un comunicado, el cual decía que se había optado por dar pie a otras series que sorprendieran a la audiencia. Después de que se filmó el último episodio de las cuatro temporadas, el canal comenzó a producir iCarly, en la cual Miranda dejaba de ser Meghan y pasaba a protagonizar su propia historia. Una de las principales especulaciones se manejó alrededor de la serie que nació del show de Amanda, que fue que Josh había fallecido, debido a sustancias para reducir su talla. Aunque claro, esto resultó ser falso, pues un año más tarde, el actor aparecería en un guardaespaldas escolar. Pero la controversia no terminó ahí, pues algunos fans comenzaron a hablar de que Dan Snyder, creador de la historia, estaba comenzando a tener problemas con la televisora. Esto debido a que se le atribuye una conducta inapropiada con los actores. Pero esta teoría tampoco tendría muchos fundamentos, pues el creador siguió trabajando sin problemas en el show esterilizado por Miranda, así como en su propio spin-off de Sunny Cab y Victorious sin ningún problema. Entonces, ¿qué fue lo que pasó realmente con el show? La teoría más acertada y no oficial, es que se debió a una cláusula que tiene Nickelodeon en los contratos de sus estrellas. Este apartado asegura que todos los programas pueden cancelarse cuando los actores principales comienzan a parecer adultos. Y pese a que cuando comenzó el show, tanto Drake Bale como Josh Peck tenían 17 años de edad y además lucían como cualquier adolescente. Cuando el show llegó a su fin, tenían cada uno 21 años. Y esto hizo que los dos comenzaran a verse como adultos, lo cual está en contra de la política del canal, el cual busca que los niños que ven sus producciones puedan identificarse con las personas que ven en la pantalla. Por lo que a pesar de ser muy exitoso, el show se canceló. A esto también hay que sumarle que ambos actores han afirmado que querían enfocarse en diferentes proyectos. Pero ahora, dame tu opinión. ¿Qué piensas desde el final de esta recordada serie?